Una madre de familia de 49 años murió de hipotermia en una calle de Milwaukee y según la investigación, a pesar de que ella yacía en la banqueta tras sufrir una caída, los paramédicos que llegaron al sitio nunca se bajaron de sus ambulancias para socorrerla. Según el director de la compañía de ambulancias, lo que pasó fue que la señora cayó detrás de unos contenedores de basura y los paramédicos no la vieron. 20 minutos después, cuando llegaron los bomberos, lamentablemente ya esta mujer había fallecido.